Ahora daremos un anuncio. El hermano Jacinto Wisinipostlin ya no es testigo de Jehová. Ahora sí, si quieren busquen el cántico número 124.000 con el título de Oh Jehová, ya ven por favor. Ay, qué incómodo, Jehoví, ayúdame por favor, Jehoví. Bueno, le echaré ganas y en un año estaré de vuelta, hermanos. No puede ser. ¿Cómo los extraño? Han pasado meses desde que me expulsaron de los testigos y Jehová. Todavía falta un año para que me recuperen. Salud. ¿Una llamada? Es mi familia. Son de Galat. Me están llamando. ¿Hola? ¿Qué tal? Bien, gracias a Jehoví. ¿Y ustedes, papá? ¿Mamá? Wow, los extraño muchísimo. Los extraño mucho. Estoy bien. Bien, digo, me falta pagar cosas. La verdad es que una carrera de secundaria no me alcanza, ¿verdad? Para un trabajo bueno, pero... Desde que me corrieron de casa no puedo hacer mucho. Los extraño mucho. ¿Que ya puedo volver? ¿En serio? ¿Mañana me puedo sentar con ustedes en la reunión? ¿En serio? ¿Nuevos cambios? Bendito Jehoví. Jehoví, ¿en serio? Los extraño mucho. Claro que sí. Mañana nos vemos, papá, mamá. Los amo, los amo. Muchas gracias. Yo también los amo. Bendito Jehoví. Y yo quería seguir fornicando. Pero bueno, me ha salvado. Vamos mañana. Ok, aquí vamos. Recuerda no saludar a nadie. Hola, hermano Jacinto. Eh, ¿perdón? Hola, ¿qué tal? ¿Me hablas a mí? Sí, Jacinto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a tu casa. Disculpa. Eh, gracias, pero no te vayan a regañar. Jacinto, hay nuevos cambios. Tranquila, hermano. Te queremos y te extrañamos muchísimo. Bienvenido. Pasa, pasa. Gracias, hermano. Ay, perdón. Hermano. Bienvenido. Saludemos. Wow. Increíble. Bien, todo bien. Increíble. Se respira el amor. Hola, hermana. ¿Cómo está? No, 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 no. A mí no. A mí no. A mí no. No, no, no. Mi conciencia no me la permite. Disculpe. Disculpe. A lo mejor fue pura pantallazo todo esto. Jacinto, ¿cómo estás? Germán, ¿cómo estás? Jehová ha hecho grandes cambios. Su bondad inmebrecida. Y nos ha permitido a mí y a mi familia estar contigo. Te amamos y bienvenido a tu casa. Tu casa es mi casa y la casa de todos. Porque dice en la Biblia, los patios son mejores que en miles de patios que en la casa de Jehová. Te amamos. Gracias, amigos. Gracias. Yo también. Fíjense que hace mucho tiempo que... No, 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 no. Hasta ahí. Hasta ahí no podemos conversar muchísimo. Pero bienvenido y bienvenido. No podemos decir otra cosa más. Bienvenido. Ah, gracias. Les iba a contar una anécdota, pero tal vez en otra ocasión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ah, qué bonito. Me saludan. Es hermoso todo esto. Jacinto, ¿podemos hablar contigo después de la reunión? Claro, hermano. Después de la reunión nos vemos, querido anciano. Claro que sí. Siéntate, hermano Jacinto. Bienvenido. Siéntate. Queremos hablar contigo. Hermano, la verdad te extrañamos muchísimo. Jehová ha hecho muchos cambios. Y queremos decirte que la semana que viene, si tú quieres, vamos a hacer el anuncio de tu reintegro como testigo de Jehová. La verdad, Jehová te necesita. El fin está muy cerca. Jehová lo sabe. Y por eso está moviendo las cosas con una velocidad... ¡Pum, pum, pum! ¡Extrema! Sí, hermano. Claro que sí. La verdad es que me he sorprendido con todos estos cambios. El amor se siente y yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo a pesar de que extraño fornicar. No sé si eso es un impedimento. No, hermano. No, no. Fíjese. Usted conoce la ley de Jehová. Con que usted no cometa apostasía o así, mire, Jehová lo va a perdonar. Nosotros no vamos a juzgar. ¿Sí? Entonces, usted se quiere salvar. Jehová es el único que tiene la última palabra. Nosotros ya no. Sí, hermano. Yo voy a hacer que mi novia, mi pareja, sea nuevamente testigo, sea testigo. Y estemos los dos en la fila de los ejércitos de Jehová. Así que yo quiero estar aquí, Jehová. Quiero estar aquí. Quiero estar aquí. Quiero estar aquí, hermano. Ya lo sabemos. Así que... Bienvenido a la casa de Jehová. Jehová, Jehoví, Jehoví. ¿Qué pasó? No, 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 no. Tuve un sueño que sentí que era real, pero la realidad es que miles de expulsados van a regresar a los testigos de Jehová con estos nuevos cambios. O sea, seamos honestos. Esto es peligroso y esto es alarmante que pueden llegar a la cifra de 10 millones de testigos de Jehová. Ya lo veo pintando estos números, estas estadísticas que tenemos que seguir en la lucha para que más gente no entre a esta religión. Y entonces centrarnos en nuestro objetivo que es ayudar a las personas a darse cuenta que esta religión o esta secta, pues, es peligrosa. Pero igual y si ya quieren ser una religión, igual y ya quieren el amor y la paz, no sé qué esté pensando. Lo que sí sé es que esto va a cambiar todo. ¿Qué tal? Esto que acabas de ver es una significación de cómo miles de testigos de Jehová expulsados van a reintegrarse a la congregación haciendo una suma, tal vez llegando a 10 millones de testigos de Jehová a nivel mundial. Y eso que todavía no han estudiado la atalaya en todas las congregaciones. Y surge una pregunta importante. Estos videos que tal vez tú has visto en JW, donde a los expulsados se les trata mal o no les hablan, no les contestan las llamadas. Probablemente después de octubre estos videos ya no estén disponibles en JW. Hoy en día la organización JW está cambiando la palabra expulsados a sacados o desvinculados, desasociados prácticamente. De antiguas publicaciones. Es lo que está haciendo ahorita JW y ya cuando se estudia esta atalaya, probablemente los videos de estas expulsiones, de cómo trataban a los expulsados, pues también tendrán que ser eliminados o incluso sacarán nuevos videos de cómo se tratan ahora a los sacados. Pero bueno, ese es mi punto de vista. No sé qué pienses tú al respecto. Y si te encanta ese tipo de significaciones, parodias, no sé cómo le quieran llamar, podemos continuar con este tipo de cosas, con los nuevos cambios que se están ejerciendo en la organización. Lo voy a saber por medio de tus comentarios y también por tu manita arriba. De verdad que me ayudas muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima.